En Cantón, el Mosquito de la zona 4 de San Pedro Saga de Peques, a la altura del semáforo, sobre la calzada Siriaco Soto, se registró un choque entre carro tipo pick-up placas particulares 772 BHZ, el cual colisionó con un microbus placas comerciales 912 BDR con ruta hacia la Piedra Grande. Según vecinos, estos choques son frecuentes en esta zona debido a que los buses en su afán por conseguir pasaje muchas veces se conducen a excesiva velocidad. Al lugar se hizo presente la Policía Municipal de Tránsito de San Pedro Saga de Peques, la cual informó que se llegaría a un acuerdo entre los dos pilotos para solucionar el conflicto. Reporta para 4 News, Eduardo Navarro.